¡Hola Olita! Bienvenidos a mi canal. Aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más. ¡Empezamos! ¡Hola Olita a todos! Somos Miss Helen y Helencita. Y venimos a enseñaros un vídeo de compras que hemos hecho en el Teddy. Bueno, aquí hay cositas de Teddy, hay alguna de Bazar y hay alguna de Milby de rebajas. Y todo este paquete se lo debemos a nuestra amiga Reme, ¿verdad Elena? Sí. Que nos ha hecho el favor de comprarnos estas cositas en el Teddy porque estaban al 30% de descuento. Y yo ya había ido anteriormente y no me dio tiempo a ir. Y me dijo, yo voy a ir, ¿quieres que te compre cositas? Digo, oye, ideal. Así que me compró cositas, luego se enteró de que había rebajas en Milby. Y me he comprado alguna cosita en Milby, poquita cosa, pero oye, yo os lo enseño. Y cosas a precio normal del Bazar. Así que, si queréis ver lo que hay en la caja, que mirad qué caja tan chuli me ha mandado. Esta me sirve. Pues no os mováis, que os lo enseñamos. Empezamos con algo sencillito. ¿Esto qué es? Pues son gasas. Mirad, son gasas que me ha dicho Reme que ella tenía unas cuantas. Y dice, tú las quieres, ¿tá? Porque le dije que estaba haciendo fantasmas. Y he hecho un fantasma con gasa. Que de hecho os lo voy a entraer para que le veáis. Un momentito. Mirad, aquí está el fantasmita. ¿Veis? Está hecho con gasas. Y le tengo puesto de decoración en la entradita de mi casa. ¿Vale? Le pongo aquí una velita de esas del Bazar. Que se enciende con pilas. Y queda muy gracioso iluminado. Entonces comentándoselo a Reme digo, qué pena, porque estas son las gasas de la farmacia. Y son muy pequeñitas. Tiene cuatro o cinco. ¿Veis que por aquí está más claro? Por aquí está más oscuro. Porque por aquí tiene más capas. Cuatro o cinco gasas. Y digo, me hubiera gustado que fuera más alto. Porque, ¿veis? Es muy enano. Y me dice, pues yo tengo gasas ahí que no uso de cuando los bebés y tal. Y me las ha mandado. Y quiero hacer un fantasmita más alto. Pero vamos. A ver si me da tiempo porque ya voy tarde. Así que las gasas por aquí. Seguimos. Ayudante. ¿Qué más enseñamos? ¿Esto qué es, ayudante? Pendientes de arañitas. Pendientes de arañitas. Que como va a ser Halloween. Bueno, cuando vosotros veáis este vídeo ya Halloween habrá pasado y de todo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, nosotros lo queremos y veréis el vídeo un poquito más tarde. Se las encargué a Reme porque nosotros las habíamos visto pero no las volvimos a encontrar. Y le digo, si las encuentras avísame. Y estaban al 30% así que me costaron 70 céntimos. Así que oye, para el difra van a venir estupendamente. Luego os quiero enseñar esto. Que mirad. Porque es que ya lo he abierto, ¿vale? Porque no me ha dejado la paciencia. Es una bolsita que pone sorpresa. Y mirad. Estos son regalitos de Reme. Ya sabéis que ya es Memeditos y sus cositas de scrap. Y es un encanto. Mirad. Está lleno. Lleno. Pero lleno de cosas. De bolitas. Hay setas. Hay flores. Hay avalorios. Hay charms. Mirad. Os dejaré. Hay maderitas. Os dejaré una foto por aquí. Porque es que está lleno hasta de bolitas. De brilli brilli. De todo. Y estos son unos regalos que ella me ha metido. ¿Vale? Y es que son una monada. Entre ellos me ha metido. A ver si están por aquí. Dos palas. Para el brilli brilli. Y una. Mirad. Mirad esto que hizo ella. Esto lo hizo ella. Es una mochilita. Con goma eva. No me digáis que no es un amor. Este regalo. Y me ha metido dos palitas. Para el brilli brilli. Pero no las veo. No sé dónde están las palitas. Ah. Mira. Aquí hay una. Mirad. Que ella compró un paquetito. Está lleno de brilli brilli. Un paquetito. Y me ha metido dos. Para coger el brilli brilli. Y me parece un encanto. Y de verdad. La agradezco muchísimo. Yo os dejo una foto. Para que veáis. Todo lo que hay. Porque como me ponga a sacar esto. Bueno. No terminamos. Vale. Seguimos. Espera. Que de estos hay más. ¿Ves? A ver. Ayudante. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando me dice Reme. Mira. Que hay masa flexible en el teddy. De colores pastel. Digo. ¿Cómo? Sí. Sí. Mira. Me mandó la foto. Y digo. Pues cógeme uno de cada. Porque estaba a un euro. Pero como estaba el 30% de descuento. A 70 centimos cada una. Y aquí en el bazar. Me valen a un euro 50. Las de MP. Digo. Pues méteme una de cada. Y me cogí el azul. El verde. Que parece. Este parece como que brilla en la oscuridad. Porque es que es súper. Súper cantoso así un poquito. Y el rosita. Así que estos tres. Que ahora estamos con la masa flexible. Y todo viene bien. Ahí. ¿Qué más? ¿Lo que es ayudante? Lacitos. Lacitos. Estos son unos lacitos de tela. Y estos son a 65 céntimos. Valían un euro. Y estos costaron 65 céntimos. Así que. Estupendamente. Más cositas. Esto. Esto me encanta. Esto también estaba rebajado al 30%. Se quedó en 70 céntimos. Y esto es alambre. Esto se ve. Se moldea. Se moldea. Y es súper blandito. Y es alambre con esto tapado. Y viene muy bien. Pues para hacer nuestras calabazas. Y ponerlo así en redondito. Que ella tiene un tutorial. En el que utiliza esto. Para las calabazas. Así que. No me pude resistir. Estos son. Enganches. De cierre. De cierre como de bolso. Que ella lo tenía. Lo había cogido en los cajones azules. Costaba un euro. Y ella lo cogió por 65 céntimos. Y me dijo. ¿Lo quieres? Digo. Venga vale. Métemelo. Porque de esto. No tengo ni uno. Y bueno. Por tenerlo. Y poderlo poner a lo mejor en algún álbum. En alguna libreta. Oye. Pues la dije. Vale. Venga. Échamelo. Que está muy bien. Calabazas de Halloween. También. Que ella tenía. Creo que eran del año pasado. Si no me equivoco. Que las cogió por 65 céntimos. Y son de pinza. Pero incluso podemos quitarle la pinza. O lo que sea. Y bueno. Yo todo lo que tú veas. Que lo tienes rep. Y que me quieras dar. Pues oye. Me lo envío. O sea. Se lo compro. Y me lo quedo. Porque es que está. Yo estas cosas no las encuentro. Ni a precio normal. Ni sin precio normal. Un álbum con muchas setas. Esto. Sí. Pero esto se pueden quitar. Y puedes coger una a una. Y se pueden utilizar para decorar. Cosas. O hacer. Cositas. Este valía 70 céntimos. Porque estaba rebajado al 30. ¿Vale? Hay cosas de ella. Que ya tenía ella compradas el año pasado. Y a lo mejor están a 65 céntimos. Y luego están cosas que he comprado en el 30% de descuento. Como estas. Vale. ¿Esto qué es ayudante? Una sirena. Que está en negro. Que tú la pintas. Y sale colores. Claro. Y está el ayudante. Que no se la reconoce. No habla. No sé qué le ha pasado ayudante. Esto me dijo. ¿Lo quieres para la nena? Y digo. Venga. Pues sí. Porque la Jelencita. La gusta mucho hacer manualidades. Bueno. La costó ella 65 céntimos. Y digo. Venga. Pues échamelo. Porque ella lo usará seguro. Así que aquí se viene. Bastones de Navidad. Ay. Mirad qué chulos. No me pude resistir. Estaban al 30. Y digo. Sí. Échamelos. Porque el año pasado no me los cogí. Entran cuatro. Y por un euro. Digo. Ay. A mí me parece un poco caro. Cuatro bastones. Un euro. Pero digo. Bueno. A 70 céntimos. Sí. Échamelos. Y se vinieron conmigo. Estos. Ay. Esos gatos. Estos gatos yo no les había visto nunca. Y ella los tenía de los cajones desastre. Que en vez de un euro. La costaron 65. Y me dijo. ¿Los quieres? Que les tengo repes. Digo. Sí. Seis gatitos. Súper bonitos. Por 70 céntimos. No me digáis. Esa es para la masa flexible. Esto es de bazar. Esto lo vio en el bazar. Y como yo siempre estoy haciendo ahora cositas de estas. La dije. Sí. Cógemelo. Porque. Para hacer algunas cositas que estoy pensando hacer. Me va a venir bien. Creo que costó 75 céntimos. Pero esto es de bazar. Brillantes a 10 céntimos. Exacto. Estos son cositas de ella. De. Que tenía. Como ya os digo. Y por 10 céntimos. La dije. Sí. Échame la bolsita de brillantes. Porque esto. Esto nos viene bien en cualquier momento. A shaker. A cosas. A ver. ¿Qué más? Ese árbol. Igual que el de las estas. Sí. Pero esto. Aunque parezca un árbol. Un ramillete. Lo podemos sacar uno a uno. Estos son como si fueran. Tomates. No. Como si fueran granadas. O algo de eso. Son iguales. Pero no. Bueno. Pero estas son setas. Estas no. Y estas son también eso. Para decorar nuestras coronas navideñas. Hacer un centro navideño. Y también. Estas las compré. A 70% de descuento. Al 30. Al 30. Estas son bolitas. Para hacer bolas de navidad. O lo que sea. Bolitas navideñas. Que quedan. Super cookies. Tengo hechas dos. Que hice un tutorial. De bolas navideñas. Pero no las habéis visto. Porque enseño unas grandes. Hice dos del teddy. Para ver como quedaban. Y fueron una cucada. Os las voy a enseñar. No os mováis. Aquí las tengo. En la colaboración. Que si no habéis vídeo. Pasaros por el vídeo de colaboración. Porque las hago. Hice dos grandes. Que me enviaron en la colaboración. Y quise probar con estas. Para también. Ya que estaba puesta. Y mirar. No me digáis. Que no quedan. Adorables. Estas. Bolitas navideñas. Con los stickers. De teddy. Son una monada. Esos pinceles gordos. Pinceles gordos. Que me dijo Remy. Que ya les usa pal de copas. Digo. Ah mira. Pues sí. Dice que son muy suavitos. Que están muy bien. Y valían un euro. Pero me costaron 70 céntimos. Por el descuento. Seguimos. Primero estas cositas. Girasoles. Girasoles. Que también vienen así. Las podemos separar. 10 céntimos. 10 céntimos. Esto es de los cajones azules. De Remy. Y por supuesto. Les di un hogar. Estrellitas de mar. A 10 céntimos. Estrellitas de mar. De madera. Que yo aquí. No las he visto. Ni rebajadas. Ni sin rebajar. Valían un euro. Y costaron 10 céntimos. Esos coratones de purpurina de madera. A 65 céntimos. También rebajados. A 65 céntimos. Estos vienen bien. En cualquier época del año. Así que también. A casa. Alambre. Uy. El alambre este. Se le cogí. Porque mira. 10 céntimos. 10 céntimos. Y a mí me ha costado. El mismo en verde. Un euro. Eh. Pero es que lo han subido. O sea. Un euro no. Me costó más. Porque este valía. Un euro 75. Me costaría un euro 75. No sé. Y le tenía 10 céntimos. Me digo. Échámelo. Porque esto yo lo uso. Así que seguí. Esas no sé qué son. Porque no sé lo que ponen. Palabritas de Navidad. Que vienen brillantes. Y ponen Merry Christmas. Que es Feliz Navidad. A 70 céntimos. Porque estaban con el descuento. Y estas no las que encontré el año pasado. Por Mundo de Dios. Así que este año no me quedan. Sin ellas. Esas bolas. A 65 céntimos. Bolitas a 65 céntimos. Pero creo que estas eran de rebajas. No sé si fueron 10 céntimos. Las bolitas estas. Y estas son muy bonitas. Así que me las tuve que coger. Eso no sé qué es. Son anillos. Son como anillos de boda. Mirad. Qué chulos. Que les hay en plata y en dorado. Y yo tengo alguno. Que me han mandado en algún intercambio. Pero nada. No tengo. Y me dijo que valían 10 céntimos. Digo sí, sí. Cógemelos. Porque oye. Eso viene bien. Tenemos esos separadores a 10 céntimos. Estos separadores como de corazones de perlas. A 10 céntimos. Y valían un euro. Dios que vamos. Cuando recibo paquetes. Que esto es maravilloso. Mariposas. Mariposas de madera finita. En tono rosado. A 65 céntimos. A 65 céntimos. Así que también para acá. Estos son cintas de colores elásticas. De todos los colores que yo aquí no las encuentro. Son de un centímetro de ancho. Y las quiero para las libretas. Mirad. En verde. En rosa la hay más finita y más ancha. En azul. En morado. Marrón. Rojo. Estas me las cogí en el bazar. Me las cogió ella. Y no me acuerdo. Creo que fueron 4 euros todas. Y mirad. Son 7 colores. O sea. Genial. Esto que es un arcoiris. Una tela de estas de arcoiris. Que tampoco la había visto aquí. Un euro. Esta creo que fue a precio normal. Porque cuando me la cogió no había rebaja. Pero no me la quise perder. Porque no la he encontrado. Ahora viene lo de Milby. Esto es todo lo que había de bazar. Y de Teddy. Y esto es de Milby. Que me avisó que iba. ¿Veis? Son chipboards de estamperilla. De Johanna Rivero. Al 50%. Que creo que se quedaban a un euro y algo. Me parece. Y son de cartón. Los chipboards de cartón. De la colección de Johanna Rivero. Pero me gustó. Porque viene en español. Algunas cosas. Mi época del año. Los detalles. Santa Helper. Algunas vienen en inglés. Y otras en español. Este es de Milby. Pero tienes legalidad. Sí. Estos son stickers. Que estos sí que me acuerdo. Que se quedaban a 50 céntimos. Y dije. Oye. Por 50 céntimos. Que no tiene stickers. Además tienen brilli brilli. Y me les cogí. Esto es como una plantilla. Estos son unos. De estos. Como de. Que no sé si es madera finita. O cartón. Muy 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 finito. Y es para decorar. También se quedaba súper bien de precio. No os puedo decir cuánto. Porque no me acuerdo. Y no lo pone. Pero muy baratín. Esos papeles de Navidad. Estos papeles de Navidad. De Daica. Que se creo que se quedaban. Son de 20 por 20. No sé si se quedaban a 3 euros. O a 2 y pico. Digo. Vale. Pues cógemela. Soy muy tradicional. En la Navidad. Y me gustó mucho. Ves. La fábrica de Papá Noel. La juguetería. Me gustó mucho. La verdad que es muy bonita. Y mira. Así que. Me la cogí. Y eso es lo último. Y ya lo último de lo último. Estos papeles. Estos papeles del Ciman. Creo que eran. Sí. Del Ciman. Que aquí no hay Ciman. Y valen 99 céntimos. Y también son brillantes. A ver si lo puedo quitar. Me gustó. Pues eso. Para. Para hacer tarjetas. Y mira que yo hago pocas tarjetas. Pero algunas veces. En las colaboraciones. Haces cositas. No lo puedo quitar. Y lo voy a romper. Haces cositas. En las colaboraciones. Y oye. No quieres gastar un papel así. Que sea. Demasiado precioso. Y dices mira. Son brillosos. Son brillosos. Que no me gustan. Con brillo. Veis. No es papel mate. Pero. Veis. Vienen bien. Para lo que os digo. Para hacer una colaboración. Una tarjetita bonita. Mira. Son muy chulos. Y. Y viene este holográfico aquí. Que me parece muy guay. Y mira. Y unos colores pastelosos. Super cookies. Así que bueno. Pues por 99 céntimos. Hay que tener variedad de todo. Plasticoso. Y sin plasticoso. Bueno. Pues esto es todo. Ya veis que os hemos enseñado. Cositas. Bolitas. Hechas por nosotros. Un montón de compritas. De bazar. De milvi. De todo. Espero que hayáis disfrutado. Un montón de todas nuestras compras. Haz tu pregunta especial. Que siempre preguntas. ¿Cuál es vuestra cosa favorita? ¿Cuál es vuestra cosa favorita? ¿Y la tuya? La mía. La sillena. Y los pendientes. Oh. Claro. Ella estaba embobada con estos pendientes. Así que claro que sí. A mí. ¿Qué me gusta? Es que me gusta todo. Sinceramente. Para mí. Los pendientes son muy cookies. Todas las compras de 10 céntimos. Me encantan. Es que me gusta todo. Y estas cosas para decorar. Yo no sé si lo usaré. Pero me encantan. Me encantan. Así que. Se tuvieron que venir. Pues nada. Ya no os entretenemos más. Espero que disfrutéis mucho. Con todas estas compras. Y. Suscribiros. Tenga la campanita. Y nos vemos. Muy muy pronto. Adiós. 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 Gracias.